¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Antonio Arrué. Para invitarlos a todos los residentes de Nueva York University para que asistan al primer festival internacional del cine peruano, que se usa a llevarse a cabo el 5 y 6 de agosto en la ciudad de New Jersey. Muchísimas gracias, apoyemos al cine peruano. Los quiero mucho.